Más de un esclavo Vive en sus tierras, quiere tu sabia cuando te tenga Más que tus soles, quiere tu espanto, dale tus penas para su canto Y los violentos aún no se sienten, quizás te azoten Cuando te encuentren sobre su vientre, estás parado De todo el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailarón Bailaré, 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 bailaré Bailaré, 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 bailaré Bailaré, bailaré, bailaré Bailaré, bailaré, bailaré Más que tus soles, quiere tu espanto, dale tus penas para su canto Y los violentos aún no se sienten, quizás te azoten Cuando te encuentren Cuando te encuentren sobre su vientre, estás parado De todo el tiempo que te ha tocado Bailaré, 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 bailaré Bailaré, 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 bailaré Bailaré, 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 bailaré CC por Antarctica Films Argentina